Yo soy José Rosal, Gaby la administradora, Claudia la de capacitación calidad de enseñanza y ahorita en su situación, porque debe de saber lo que nuestro querido doctor Miguel está en el permiso de COVID y la presentación que se te ha ido, nos está ayudando ahora. Yo ya les había contado que Héctor, la intención de usted era venir a apoyar y a respetar un poco de equipo para la producción de ellos, principalmente para el área de COVID que tenemos aquí, que tomamos muestras, antes de irnos a los pacientes, son como nuestra línea de defensa, no quiere decir que nos haga falta, pero no nos sobra nada de alguien, y todos saben del espíritu de colaboración de usted, Presidenta, y por eso ahorita estábamos trabajando porque estamos organizando un tema de guardias y de turnos, y por eso nos agarra todo las cosas. Pero una muchas gracias por eso. Muchísimas gracias, alcaldesa, gracias. Héroes, de verdad, los que están aquí, haciendo la felicidad de Colombia, de toda la que nos dedicamos, de toda la que nos dedicamos, de verdad, felicidades, felicidades y el corazón de todos los pacienteños, el nombre de ellos también, la voluntad de los pacientes. Muchas gracias. Gracias, 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 de verdad. Aquí está. Mire, yo no les recibo, que mejor que me reciban ellos, que son los dueños de esto. Yo sugeriría que adentro, no, no. Sí, allá, para que no estén por aquí. ¿No? O, a ver, ¿no? Sí, aquí en la puerta. Sí, en la puerta. Ahí, 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 ahí. Ahí. Qué bueno. Sí, ahí, 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 ahí. Sí, ahí, 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 ahí. las piezas son súper necesarias no teníamos la patrón ay que bonita ay que bonito ay bravo si que padre gracias y que cree que es si doctor en distancia pero este alcaldesa el documento le va a mandar una foto varios todos los apoyos que nos otorgan muchas gracias muchas gracias 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 No, no, no. No, no, no.